Aquí soy Vinter, Vinter Blanc, ah, ah, chava, chava, el presidente, el presidente Quiero bailar contigo, apretadito en el disco Te sientas el mar y la arena, te sientas el caribe que corre por mis peras Yo quiero bailar una noche en chapeta contigo, acá está ella En el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico, en el pico, en el pico Tú y yo apretadito en el pico Suena reggae rocha, comienza la acción, el chavo en la tarima me pone la canción La camita, el choque, el pase del tres golpes, así que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo Dale, 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 dale Meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más En el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico La camita, el choque, el pase del tres golpes, así que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, 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 dale Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más Yo quiero bailar contigo, apretadito en el mundo Que sientas el mar y la arena Que sientas el caribe que corre por mis penas Yo quiero bailar una noche, yo apretadito en el mundo Tócale, tócale, tócale sonrillo Giovanni y Mesa porque roba Darte la pasión del pueblo, Alberto de Río y Alex Mula Tengo, Tengo se prendió Apretadito en el pico en el pico Tú y yo apretadito en el pico Tú y yo apretadito en el piso Camila, vacila, meneala, meneala De aquí pa allá, de allá pa allá Hoy sí, mami, me gusta más Camila, vacila, meneala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá, así pa' mí me gusta más La camita, el choque, el pase del trego, fiajín que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo Dale, 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 dale Apretadito en el pico, en el pico, tú y yo apretadito en el pico, en el pico Tú y yo apretadito en el piso Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami me gusta más Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami me gusta más La camita, el choque, el pase del trego, fiajín que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, 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 dale